Estimados compañeros, muy buenas noches. Bienvenidos a esta pequeña y muy importante explicación. Cuando ustedes lleguen aquí a actividad de aprendizaje número 3, desaparecerá esta pantalla. Al darle clic en la parte roja, recibirán la información, los criterios de evaluación del video que deben hacer. Lo más importante es presentar de manera muy efectiva la información que se les pidió y describa lo que cada uno de los miembros de la familia está haciendo. Para ello deben utilizar el tiempo llamado presente continuo. Ya lo habíamos visto anteriormente, sin embargo, para refrescarnos en el uso de este tiempo, les invito a este video. Entonces los pongo en la descripción de este mismo video para que ustedes lo descarguen y lo puedan ver. El video está hecho en español y en inglés. Les invito a que lo vean todo y se fijen en el minuto 8.30, donde la profesora Marta está describiendo lo que este señor está haciendo. Estas partes en verde son las, los headings o las partes donde usted hace la introducción de cada descripción. Entonces, this picture shows a man walking along the beach. Este dibujo muestra, ¿y qué muestra? Un hombre caminando en la playa. Él parece tener sus 30 años, no puedo decirlo exactamente, y da una información de su apariencia física, lo que se alcanza a ver, también de lo que está vistiendo, por eso está vistiendo estos elementos, está cargando una maleta, etcétera, etcétera. Eso es un gran ejemplo de lo que ustedes podrían hacer tomando una fotografía que tenga por lo menos tres personas en ella y utilizando, pues, estos ejemplos que nos dan aquí. También en el minuto 8.51 amplían un poquito más la descripción y es exactamente lo que nosotros queremos que usted desarrolle. Para ello, entonces, mire todo el video y obviamente todos los ejemplos que ya hemos tratado y ustedes podrán entonces tener la seguridad de desarrollar este video de la mejor manera. Pueden utilizar esta plataforma que yo estoy utilizando en este momento, se llama ScreenPal, donde ustedes pueden grabar tanto la cara de la persona que está hablando, como la pantalla, el sonido, y una vez lo desarrollen, pues, lo envían. Procuren que su descripción sea concisa, minuto y medio, dos minutos máximo, pero si lo hacen muy bien, yo creo que en un minuto, minuto y medio, estará la actividad perfecta. Entonces, les dejo con esta información. Muchas gracias.